Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo Chuyito, bienvenidos a La Nota Picosa, estamos muy contentos porque ya se llega el fin de semana, así es de que Nani se va a ir a que le brille el pelo, Luis, Chuyito, así es de que estamos muy contentos el día de hoy y le quiero dar la bienvenida a Nani. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Y ya estás lista para que te brille el pelo? Muy bien, gracias Chuyito, buenos días, feliz jueves, ya mañana viernes, a pestear, a bailar, lista sí estoy, muy lista. Luis, muy buenos días, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Listo para irte a Tijuana o no? No, yo mejor prefiero que me brille el pelo también, porque no saben qué es el significado de que le brille el pelo, ¿verdad? ¿No? Hay que googlearlo también. Buenos días, Chuyito, buenos días Nani, ya estamos aquí. ¿De qué trata este programa? Oye, el día de ayer sale la noticia, finalmente, oficialmente, ya se anuncia la gira de Gold Tour de Yeni y causa bastante expectativa, inmediatamente, pues la gente ya quiere que vaya a México, que vaya a México, que vaya a México. Hay posibilidad de que se haga en México, específicamente en Guadalajara y en Ciudad de México, pero primero van a ser 13 eventos a lo largo y ancho de Estados Unidos, comenzando el mes de abril o la última semana de marzo. Así es que el día de hoy sale también ya el comunicado de prensa, el cual se estará, pues, hablando en todos los medios de comunicación. Ya ayer incluso se hizo un medio comunicado de prensa que vimos que algunos reporteros inmediatamente lo absorbieron y lo empezaron a replicar. Hay mucha expectación de lo que viene a ser este evento, que van a ser tres eventos cada tres semanas, desde abril hasta noviembre. Se viene muchísimo movimiento y la verdad que va a ser algo muy interesante. ¿Qué opinan y qué sienten al ser partícipes también, vaya de esto, lo que es este evento tan importante, sin precedentes, que semana a semana se van a ir sorprendiendo todas las personas por las noticias que se van a ir dando? La próxima semana se va a dar una noticia de quién está involucrado como productor ejecutivo, que nadie la ve venir. Sí, Luis, fíjate que es un proyecto, algo muy bonito. Cuando yo vi el comunicado a través de las redes sociales, aunque trabajamos aquí, formamos parte de, al leerlo todo, ¿verdad? Te emocionas porque eres un fan más de la diva de la banda, pero ya al tú darle click, me parece que no me quiero equivocar, pero hay un link para enviarte directamente al website donde dice los conciertos. Realmente es impresionante porque tenemos, ya cumplimos seis años que no hemos visto nada igual desde que ella se fue, pero principalmente algo que me da mucha emoción es porque don Pedro está muy emocionado el querer tener a toda su familia y esperemos en Dios que se logre todos los conciertos y que lo hagan muy feliz porque principalmente queremos verlo feliz y que siga este legado de Jenny Rivera. Y fíjate que dentro de lo que cabe, sé que hay muchos eventos, Chuyito, uno de ellos obviamente muy importante, el Jenny Vive, que se hace año tras año, pero este realmente va a ser algo completamente excepcional. Cumpliría 50 años de vida, entonces se van a celebrar los 50 años, precisamente por eso se llama el Gold Tour, que es de oro, que significa los 50 años y va a ser grato para toda la audiencia el poder ser testigos, los que vayan a poder asistir a estos conciertos, que la verdad que en cuanto se anuncien, les recomiendo que inmediatamente compren los boletos, no van a estar muy caros. Entonces, oye, decía ayer una persona, pues si ese homenaje tiene que ser gratis. O sea, no entienden las personas de que no es a beneficio y para poder sacar un ingreso económico nada más para don Pedro, nada más para la familia. Hay gente detrás, Chuyito Nani, que trabaja en lo que es este medio, en lo que trabaja, que van a estar involucrados en la logística, en hacer la producción de todos esos shows, el ingeniero de sonido, el ingeniero de luz, el show manager, el road manager, la gente que trabaja en los venues también. O sea, todos ellos comen, todos ellos son familia. Aquí no hay un beneficio específico para la familia Rivera. Es un honor, un homenaje a la diva de la banda, que bien merecido se lo tiene, el poder llevar a sus fanáticos y acercarlos lo más posible a un evento casi al estar junto con ella. ¿Por qué? Porque es compartir y vivir y disfrutar de un concierto de toda su familia, Chuyito. Mira, Juan Rivera, él prácticamente está retirado de los escenarios. Él ya está funcionando como productor. Y en este evento van a poderlo, ahora sí que, ver cantando, cantando. Van a poder disfrutar lo que es el show cantando de Gustavo, de Pedro Junior, de Jackie, que también hay mucha expectativa de poder saber y verla en un show completo, que ahí va a ser precisamente una de las primeras, si no es que a lo mejor la primera oportunidad, de poder ver un show completo de Jackie. Aquí déjenme decirles también algo muy importante de Chuyito y Nani, de que el evento va a ser algo muy diferente. Aunque van a ser 13 conciertos, cada uno de ellos va a ser completamente distinto en la manera como se va a desenvolver y también va a haber invitados especiales que próximamente se van a dar a conocer. Nani, ¿qué sientes tú? Porque igual tú tienes ya tiempo también trabajando en Cintas Acuario, me imagino que recibes o escuchas bastantes mensajes, comentarios y demás. ¿Qué sientes tú al también ser parte de este proyecto? Porque día con día estás trabajando en la computadora, subiendo el contenido de Cintas Acuario. Pues hasta ayer también me metí a la página y vi que los lugares donde se van a estar haciendo, empezando desde Long Beach y termino hasta Las Vegas. Va a estar en Phoenix, va a estar en San José, el área de la bahía, muchos lados, en Texas. Y yo el tiempo que tengo trabajando ahí y ver todo lo que se está logrando es como increíble y me siento increíble porque antes pues yo, como uno empieza, ¿verdad? Después uno termina ya haciendo cosas más grandes si te sientes como que pones tu granito de arena en los eventos que se están haciendo y más por Don Pedro que él se miraba tan feliz cuando dijo los eventos que vamos a hacer y más porque está toda su familia reunida. Definitivamente, igual también el evento que se hizo en Oregon, el ir en caravana, el ir a ese evento y esto yo creo que va a ser lo mismo pero con esteroides, como multiplicado por muchas veces. ¿Cómo ves, Chuito? Tú como fanático, ¿no? De Jenny, de hueso colorado. ¿Qué sientes? Oye... Estoy así. Oye, ¿ya les hicieron? Bueno, ahorita el reto de la sal. Sí, no. No, no lo hemos hecho. Hay que hacerle. ¿El reto de la qué? Yo no lo hago, el reto de la sal. Ahorita lo hacemos con Chuito. Ahorita lo hacemos. No sé, Luis apenas nos trajo un reto. Como fanático, Luis, me siento muy emocionado de ver a toda la familia reunido, ¿verdad? Que es algo muy especial porque están llevando el legado de la diva de la banda conforme a esta persona que tiene que ser gratis y que siempre va a haber críticas. Mamacita, como comenta Luis, hay muchísimos gastos, pero ¿por qué no también, Manny, le dicen a los homenajes de Juan Gabriel que cobran muchísimo dinero en México? O a los homenajes de Joan Sebastián o a los homenajes de Michael Jackson, ¿verdad? Entonces, definitivamente no se puede estar pensando lo que el público piensa. ¿Por qué? Porque detrás de una gran producción no son 10 dólares, no son 15. Estamos hablando que es muchísimo dinero, tiempo, inversión y todo. Pero como fanático nos sentimos muy contentos el poder celebrar 50 años de que hasta el día de hoy es la número uno del regional mexicano. Una mujer que nos enseñó que sí se puede, quien vivía en un garage, quien trabajaba como secretaria en Cintas Acuario, quien se iba a trabajar al banco en una bicicleta y que ahorita sea forma parte de una leyenda que inspire a mujeres, que sea la plataforma para todas esas mujeres cantantes que quieren llegar. Creo que es muy, muy grato el poder disfrutar de la música de ella, el poder ver sonreír a su papá Don Pedro, a sus hermanos, a su hija Jackie, que yo realmente estoy muy emocionado. Luis, no la he visto. Todo lo que hemos visto es en Facebook o en YouTube, pero yo personalmente, Luis, nunca la he visto cantar personalmente y yo sí pagaría un boleto para ver a toda la dinastía completa. Fíjate que van a ser momentos que te van a erizar la piel, chuito. La verdad, o sea, así es que aprovechen, la verdad, este evento que va a ser único, o sea, no se va a repetir, porque no es de repente. El regreso de tal y a ratito continúan haciendo 10 años el regreso. Este es un evento, la verdad, único. Hay 13 fechas. Obviamente está esa opción de que si se llena el lugar de forma rápida, en el mismo venue, en el mismo lugar se haría un show más, pero se eligen las 13 ciudades y ya, no más. Así es que aprovechen. El reto de la sal lo vamos a hacer al final. Lo vamos a hacer, chullito. Si aguanta, vara, porque de repente... ¿Te atreves? Pues vamos a ver, porque se oye de sal. Mientras no sea comer sal, porque no cállate el hígado, lo traigo todo ya. Algo también antes de finalizar la nota, Luis, por decir, ahí en esa página pueden saber todos los detalles. Es un decir, en mi opinión y como fanático y la gente que puede ver este video, es decir que se va a presentar en Las Vegas y yo vivo una hora o dos horas antes de Las Vegas y es el único show cerquita, como Luis acaba de decir, es exclusivamente este año, no va a volver a suceder. Así es de que es tiempo de que si ustedes apartan la fecha pueden ir haciendo su guardadito, comprando su boletito, poco a poquito su hotel y ya luego agarran camino para allá, porque como dice Luis, va a ser un evento único que no se lo pueden perder porque no va a volver a suceder, Luis. Ya está la página activada, entonces ahí simplemente en el comunicado le dan clic y pueden incluso ya registrarse, para de esa manera estar recibiendo la información y en cuanto se pongan los boletos a la venta, sean los primeros que los obtengan porque viene mucha más información también. Van a poder ser partícipes de una dinámica en la cual van a poder registrarse, descargar una pista de las que originalmente Jenny cantó para poder grabar su voz encima de la pista, someterla y ponerla en votación y las personas que vayan teniendo más votos o más vistas van a poder tener la oportunidad de estar en el escenario Chuyito Nani, en ese mismo evento cantando una canción y al final, el día, en el evento número 13, de las 12 anteriores se va a sacar la finalista. Para entonces, si se fijan ahí dice, surge una nueva voz, entonces se va a dar un contrato artístico a la persona ganadora que tenga más votos, no de parte de la familia Rivera, no de parte de la producción, sino que de parte del público, que eso es lo importante. Como don Pedro siempre menciona, el artista realmente quien lo hace grande es el público y el público va a tener la oportunidad de descubrir una nueva artista y posicionarla y nosotros vamos a tener así que el gusto de poder trabajar el proyecto de este proyecto musical y llevarles videos, música y demás a todos ellos. Sí, entonces es muy importante Luis que les vuelvas a comentar la página porque la gente puede estar preguntando. En esta página donde se va a subir este programa también pueden ver toda la información, pero si quieren saber más de boletos, la gente yo ya vi que está mandando a preguntar acerca de cómo van a poder grabar, qué canciones, quiénes califican, quiénes no. Entonces es muy importante Luis si nos puede regalar el nombre de la página una vez más y no tiene que tener ningún requisito, ¿verdad? Pero sí tiene que ser mujer, ¿verdad? Jenny, Gold, Tur y no, no discriminamos Chuito, puede ser hombre o mujer, no hay ningún problema, ¿ok? Así es que pueden entrar cualquier persona, no hay requisito, no tiene que ser profesional, puede ser profesional también y si desea, con todo gusto, la dinámica está abierta a cualquier persona, JennyGoldTour.com Ahí lo vamos a poner en la descripción. Ahí quedó mi gente, entonces váyanse directamente, aparten la fecha, ya se llegan los taxes, en lugar de írselos a gastar en cosas que ni se lo van a poder, se les olvida a veces ni en qué no lo gastamos, aguarden ese billetito para que vayamos y compremos nuestros boletos para este Golden Tour y ahora vamos a continuar con Diana. ¿Qué piensas? ¿Estás lista, emocionada? ¿Qué traes el día de hoy? Bueno, pues yo, ya cambiando de tema, quería yo preguntarle, ya que los dos son hombres, quería preguntarle una cosa que tengo en la mente que me gustaría saber. ¿Qué opinan de las mujeres que se maquillan? O sea, para ustedes, como tú Luis, ¿qué opinas? Si te gusta maquillada, natural, o que de repente se maquille, se arregle, que se ponga uñas, que no, ¿qué opinas? Mira, yo, conforme va pasando el tiempo, uno de repente no valora los diferentes detalles, el tiempo que se toman, en este caso la mujer, para agradar a uno como hombre y es muy bonito realmente el que la persona, tu pareja, se arregle para ti, ¿ok? Más aún, a mí me tocó algo curioso, fíjate que Claudia, en su momento, era creo que un martes o miércoles, y le llamé, oye, ¿qué haces? Oh, vine al salón. Le digo, ok. Digo, bueno, mejor fue a visitar a su amistad, ¿no? ¿Y a qué fuiste? Oh, pues a penarme y a maquillarme. Al salón, miércoles, ¿y por qué? O sea, no vas a salir, ¿no? Dice, pues lo hago por mí, lo hago por mí, para sentirme bien y motivada y todo. Entonces, esa parte yo no la entendía realmente, y es grato el poder saber que uno tiene una pareja la cual se preocupa por ella misma y lo hace también para agradarte a ti, pero en el caso mío, la verdad que lo acepté más como por ella. Y no nomás para darle un plus a ella o un punto bueno a ella, sino que es bueno saber que su pareja siempre se está cuidando. Y a la misma vez también es muy bonito al natural también. O sea, porque no nomás te tienes que acostumbrar al maquillaje, a la manera de ser, porque es una ilusión, un espejismo, ¿no? Al ratito en la mañana, ¡qué único de la... O sea, ¿qué pasó con tal de ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, de las dos formas, la verdad que es grato y es bueno mostrarse al natural, pero también es bueno maquillarse y para uno como hombre también he notado de que no exageren, ¿no? De repente se ponen plastas de maquillaje que se transforman completamente e incluso ni siquiera se ven bien. He notado personas que se hacen maquillajes permanentes, uno de ellos, por ejemplo, el botox, para que los labios se hagan más gruesos y en vez de verse mejor se ven peor. Entonces, no sé la verdad por dónde vaya eso, pero ahí está mi punto de ver. Claro que sí, Luis. Pues mira, Nani, yo en mi punto de vista como hombre es muy bueno que las mujeres se maquillen, ¿verdad? Para de vez en cuando. Yo creo como tú en algunas veces que es bueno que, por ejemplo, algunos días al natural y ya después te ven el fin de semana y dicen, oh, wow, qué guapa te ves, ¿verdad? Porque también el estar constantemente súper maquillada y todo y pues si siempre te ve así, pues realmente no lo sorprendes, ¿verdad? Entonces, sí es muy bueno que unos días te vean al natural y que algunos otros días te vea elegante, muy guapa. Y fíjate que me sorprende yo una de las parejas que nunca pensé que fuera a tener algún problema en su matrimonio. Fue Michelle Obama y Barack Obama y ella fue invitada a un programa en inglés, ¿verdad? En el cual confesó que ella estaba teniendo problemas maritales, ¿verdad? Entonces, lo que me llamó más la atención de la ex primera dama es de que ella decía que tomaron terapias. Entonces, en las terapias le dijeron, o sea, Michelle, usted siempre trata de verse bonita para usted agradarle a su esposo, pero en una relación usted no le tiene que agradar a su esposo, usted se tiene que agradar a mí misma. Entonces, es bonito que de vez en cuando te maquilles, pero para que tú te veas bien, para que la mujer se vea bien, no especialmente para agradarle a ninguna persona allá afuera y mucho menos a un hombre. Es mi opinión. ¿Qué piensas tú? No, sí, tienes razón porque, por ejemplo, tengo una amiga que también tiene una relación ya larga con su novio y él acaba de bajar de peso y entonces ella me dijo que se sentía mal porque tuvieron una plática y él le dijo, oh, yo cambié por ti, pero tú ¿por qué no puedes cambiar por mí? Y entonces ella se sentía mal y yo le dije, ella le dije lo mismo, ¿sabes qué? Le dije, si tú quieres cambiar, hazlo por ti misma, no lo hagas por ni el vecino, ni por él, ni por nadie. Si tú tienes algo que no te gusta de ti, hazlo, cámbialo. Y de maquillaje, pues, él no es mucho de eso, pero él más como del físico, ¿verdad? Pero no es algo imposible, es necesario que ponerse pechos ni que se pongan algas, simplemente con una buena dieta el ejercicio puede bajar. Yo le dije, pero hazlo por ti principalmente. Y yo creo que igual también de repente ya agregarse más o quitarse o ponerse, pues, va en gusto, ¿no? Hay personas que tienen demasiado y quieren tener menos y hay personas que tienen menos y quieren tener más. Entonces, cuestión de gustos, o sea, es más que nada el trato también. No es ir a ver la película perfecta, sino que es la compañía perfecta. Como ese chullito, es la compañía. Sí, sí, porque de alguna manera puedes ir a ver una película bien interesante, puedes ir a comer al mejor restaurante, pero si la comida está deliciosa y el clima, todo está perfecto, pero si la compañía es la agria, pues, ¿qué puedes hacer? Tiene que ser la compañía. Hay que aprender, porque yo a mí me pasa como hombre, no sé a Luis, pero también le pasa a las mujeres, ¿verdad? Muchas veces uno se quiere ver bien para agradarle a otra persona, pero como les estoy diciendo, la primera dama, Michelle Obama, que creemos que el matrimonio es perfecto, llegó a tener problemas. ¿Por qué? Porque ella se quería ver bonita para siempre, para agradarle al presidente Barack Obama, pero cuando tomaron la plática de matrimonial, llegaron a la conclusión que ella no se tenía que ver bien por agradar a Barack Obama, ella se tenía que ver bien para lucirse ella. Entonces, muchos o muchos tienen ese problema. A mí me pasa que yo quiero agradar a la otra persona, pero yo primero me tengo que ver bien yo mismo, Luis. Luis, definitivamente. O sea, igual también no puede uno querer ponerse exigente si uno mismo tampoco no pone de su parte, ¿no? Porque suele suceder también, ¿verdad? Fíjate que no voy a dar nombres, pero en una ocasión, en una ocasión, este, me dijeron, oye, ya no aguanta este cabrón. Digo, a ver, espérame, ¿por qué ya no lo aguantas? O sea, déjame ver, ¿ya lo conoces como es? O sea, así ha sido todo el tiempo. Entonces, esta persona trabaja o trabajaba en un banco, vamos a ponerlo así. Entonces, estaba acostumbrada a mirar personas muy arregladitas. Entonces, al camarada este le encantaba ver el fútbol, este, y pues llegaba a su casa todo fantoche, este, igual obviamente se estaba poniendo, se estaba hinchando, ¿verdad? Este, y pues llegaba ella y lo miraba, o sea, y inconscientemente, o sea, lo comparaba con las personas con las que trataba durante todo el día. Entonces, ahí es un error de parte de los dos. ¿Por qué? Porque ella también tenía que haberle dicho, ¿sabes qué? Pues no chingues, o sea, todo el día yo estoy viendo las personas bien arregladas, llego a ti, te veo todo fodongo, pues aliviánate. Y puede ser al revés, ¿no? O sea, puede ser el hombre, de repente que trabaje en una oficina, que esté viendo, pues, cosas agradables todo el día, y de repente llegue y ve su vieja toda fodonga, pues también, o sea, entonces, es agarrar la onda, ¿no? Este, y no es eso de que, ay, no, que es que así debe de ser. No, que, o sea, mínimo bañate, cabrón, o sea. ¡Digo! Digo, digo, por si el hombre no se bañó, ¿verdad? Todo el día. Entonces, Luis, ¿de qué se trata este programa? Es algo muy importante el día de hoy. Que si usted está pasando por una crisis matrimonial en este momento, que no le dé pena, sea latino, porque muchas veces nos da vergüenza admitir un problema. Pero si realmente usted quiere a esa persona, si realmente la ama, puede buscar ayuda, como lo hizo en este caso Michelle Obama y Barack Obama, para que les den la respuesta. Ya que si la relación por algo no funciona, pues, bueno, es mejor terminar. Y también el día de hoy tratamos acerca de este gran evento que regreso con Luis y para finalizar el programa, que nos diga una vez más el link donde pueden saber acerca de todo este evento, celebrando los 50 años, la vida, el legado, la trayectoria de una gran mujer, gran madre, gran hija, gran cantante y gran empresario. Y hasta el día de hoy, la número uno del regional mexicano, Jenny Rivera. Luis. Van a poder precisamente estar al pendiente de todas las redes y poder ver la información que día con día se va a estar dando. Pueden ingresar al sitio web www.jennygoldtour.com. Ahí va a estar toda la información, los lugares donde se van a estar haciendo estos conciertos, de qué forma pueden participar, cómo pueden registrarse para estar constantemente informados de todas las noticias, cuando salgan los boletos a la venta y diferentes cosas que se van a estar surgiendo, quién van a ser los invitados especiales, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Así es que jennygoldtour.com, ahí va a ser toda la información y día con día va a haber más y más y más y más también. Entonces, para que las personas que deseen en su momento mandar, descargar una pista, grabar y mandar lo que es su canción, ahí va a ser también la información de cómo hacerlo, todas las instrucciones y van a poder este 2019, Chuyito Nani, realmente llenarse de Jenny Rivera a la diva de la banda. Claro que sí, muchísimas gracias Luis por toda la información y nos vemos el día de mañana. Nani, muchas gracias. Gracias, bye. Adiós. Adiós. Adiós.